Francisca Carballo Monge nos cuenta sus propias vivencias en torno a la realidad de la vida, frente a una enfermedad como es el cáncer, los sentimientos mezclados de enfermos y enfermas y sus familiares y o cuidadores. Siempre hacia adelante, con esperanza, amor y fe, todo se consigue. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com